Música Bienvenidos a la lección número 9 del curso virtual de guitarra. En esta ocasión vamos a aprender algunos ejercicios para la independencia de los dedos. Nos ubicamos en el quinto traste, sexta cuerda, dedos 1 y 2 en la sexta cuerda, 3 y 4 en la quinta cuerda. Es importante que los dedos 1 y 2 permanezcan fijos mientras 3 y 4 realizan el resto del ejercicio. Ahora bajamos a la cuarta cuerda, dedos 1 y 2 sobre la cuarta cuerda, 3 y 4 sobre la tercera. Bajamos a la segunda cuerda, dedos 1 y 2 sobre la segunda cuerda, 3 y 4 sobre la primera cuerda. Para devolvernos tocamos primera, primera, segunda, segunda, hablando de las cuerdas, ahora tercera, tercera, cuarta, cuarta, quinta, quinta, sexta, sexta. Escuchemos el ejercicio completo. Escuchemos el ejercicio completo. El siguiente ejercicio también inicia en la sexta cuerda, quinto traste. La idea ahora es dejar una cuerda intermedia. Tocamos sexta, sexta, cuarta, cuarta. Quinta, quinta, tercera, tercera. Cuarta, cuarta, segunda, segunda. Tercera, tercera, primera, primera. Ahora nos devolvemos. Primera, primera, tercera, tercera. Segunda, segunda, cuarta, cuarta. Tercera, tercera, quinta, quinta. Cuarta, cuarta, sexta, sexta. Escuchemos el ejercicio completo. Escuchemos el ejercicio completo. Cuarta, cuarta, cuarta. Quinta, cuarta. Cuarta, cuarta, cuarta. Así terminamos esta corta serie de ejercicios técnicos. Los espero en la próxima unidad.